... ... Grandes grupos musicales, música y vino. Vamos a hablar de los Domingos Frise. Está con nosotros Rodrigo Burgos Ortega, que nos vamos viendo de acontecimiento en acontecimiento. Siempre unir los buenos caldos de la tierra, en este caso de Pago del Rey, con conciertos y con música, pues bien vale una visita. Que nos hagas de nuevo una visita. Buenas tardes, Cristina. Bueno, julio y agosto, los domingos de julio y agosto. ¿Qué nos espera? Bueno, pues nos espera una actividad muy completa en Pagos del Rey Museo del Vino, en Morales de Toro, porque podemos visitar el museo, podemos disfrutar de la terraza del museo y podemos ver actuaciones de música en directo en un ambiente de sesión bermú, combinado con las bebidas más frescas que tenemos dentro de la compañía, que son bebidas frisentes, de ahí viene precisamente el nombre. Claro, sí, sí. Vemos imágenes de otros años, porque este es el cuarto año. Sí, sí, es el cuarto año. Que lo hacéis consecutivo. Estos son los grupos que vienen este año, Cover Club, que vienen este 8 de julio. Aquí vemos algunas de las actuaciones que se han hecho en otros años. Y esto es un tipo de evento que se nos ocurrió los domingos de verano, porque no había demasiada actividad en el museo. Estamos en Tierra del Interior, en Zamora, y no conseguíamos que se mueviese mucho la gente. Entonces, se nos ocurrió mezclar, como bien decías, la cultura del vino con terraza de verano, con música en directo, y el ciclo ha ido creciendo en estos tres años hasta alcanzar ya artistas de nivel nacional, de mucho prestigio, como nos viene en este año. Sí que pretendemos todos los años que algunos de los artistas eran de la zona, de Castilla y León, o de Zamora, de Valladolid, de Salamanca, de Burgos, como viene en este año, de estas tres últimas provincias. Y bueno, pues la verdad que es un ciclo del que estamos muy orgullosos y que va creciendo y que esperamos tenga una muy buena acogida este año, como ha tenido otros años también. Como ha tenido otros años, ¿por qué no? Claro está, Rodrigo. Arrancamos este próximo domingo, el 8, con un grupo vallesoletano, Cover Club. Sí, bueno, son un grupo que hace versiones de clásicos de los años 90 y de los años 80, que todos conocemos de la música nacional e internacional y que, bueno, que la hacen en versión de soul, de blues, de rhythm and blues, y que, bueno, a ser de aquí, de Valladolid, ya son conocidos por mucha gente, ¿no? Pensamos que encaja muy bien dentro de este ambiente festivo y veraniego que tenemos en la terraza y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo ya para que estrene. Bueno, estos son precisamente, sí, sí. Y bueno, pues tienen un gran recorrido ya. ¡Qué maravilla! Y además, tomando un frisante, pues... Sí, bueno, Pagos del Rey y Félix Olisavantis tiene una gran gama de vinos, tanto en todas las denominaciones que dicen... ¿Qué es lo que piden más? Piden frisante, sí, porque primero es el nombre del ciclo, y segundo, porque hace calor. Estamos en la calle, estamos a la sombra y hace muy buena temperatura y es un tipo de bebida refrescante que es una sangría con espuma, con burbujas y que se bebe muy fría, ¿no? Entonces, tiene muy baja graduación alcohólica, aproximadamente 5 grados. O sea, lo cual pueden repetir. Pueden repetir. Y bueno, pues la verdad que le gusta mucho a la gente, ¿no? La idea de vino rosado y la idea de vino blanco, con pomelo, con malacuyá, con sabores a lima. O sea, es un poco la sustitución de la cervecita. Sí, bueno, es un poco... Esa cañita... Y bueno, incluso al que no le guste especialmente el vino, le puede gustar porque es dulce, entonces tiene ciertos toques de refresco que encajan muy bien. Y al que no le guste este tipo de bebida, por supuesto, tenemos nuestros tintos de toro, blancos de rueda y bueno, pues no faltan los vinos de la empresa. Lo que quiera y como quiera, además de ese estupendo grupo para amenizar la velada. Vamos, eso es el día 8, el día 22 de julio. 22, tenemos a Fetén-Fetén, que son este dúo burgalés, aunque parte del dúo está fincada aquí en Valladolid, que es Jorge Arribas, que se les conoce ya, vamos, a nivel nacional e internacional. Tocan habitualmente aquí también en Valladolid, pero acaban de terminar una gira con Fito y los Fittipales, que ha sido un exitazo. Y acaban de sacar precisamente, aquí tenemos uno de sus vídeos, su último disco, que es Melodías de Ultramar, que vienen a presentar al museo. Son grandes amigos y además, bueno, pues tenemos muchas ganas de que hagan bailar a toda la terraza del museo en estas sesiones que hacemos a mediodía. Y qué diferente además, ¿eh? Claro. Siguen siendo de la tierra, consolidados, pero... Tienen muchísimo mérito, porque hacen tocar, son multi-instrumentistas además, desde la silla flauta, al serrucho, al violín trompeta, es música instrumental, con lo cual que hayan conseguido el éxito sin cantar, tiene un grandísimo mérito. Sí, sí, sí. Bueno, del 22 de julio al 5 de agosto. Al 5 de agosto, que es un poco, el Ecuador también, ya entrando en el mes de agosto, y con un artista ya de mucho, mucho nivel, que no viene de Castellano en este caso, no sube desde Málaga, pero que es el Kanka, ¿no? Que es un artista que está teniendo un grandísimo éxito, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, la parada en Pagos del Rey entra dentro de una gira internacional, que le va a llevar por México, por Colombia, donde además tiene ya entradas agotadas, y que acaba de saltar, de sacar también su último disco, que es el arte de saltar, y que tiene un estilo flamenquito, pop, de cantautor, con su guitarra, que le hace, bueno, pues, que va a encajar perfectamente dentro de nuestra terraza, ¿no? Claro. Este año ha tenido un gran empujón, porque salió en Operación Triunfo, algunas de sus canciones han sido interpretadas por los artistas, y la verdad que las entradas se están volando para el concierto del Kanka. Pues están en Pagos del Rey. Sí, sí, lo tenemos aquí a media hora, o sea que, bueno, qué maravilla, qué maravilla. Y el último, 12 de agosto, y no por ello menos importante. Sí, Luluan de Rockets, es un grupo, un quinteto de Salamanca, que hace swing, música swing. Y ahí está, en la mismísima plaza mayor de Salamanca. Esto es prácticamente imposible, que no se te vayan los pies escuchando a este grupo, porque lo que hacen es música swing, fíjate aquí, precisamente en su casa, en la plaza mayor de Salamanca, que han estado tocando ahora en las fiestas. Sí, fácil, sí. Y bueno, pues un grupo muy especial, que intentamos atraer también siempre sonidos diferentes a este tipo de ciclo. Y bueno, siendo de Salamanca, pues nos encaja perfectamente porque estaban al lado de casa también. Con lo cual, Luluan de Rockets, cerrando el ciclo de Domingo Suísez de este año, que seguro que... hacen bailar a todos nuestros peligros. Por supuesto. Pues gracias, Rodrigo, de verdad. Rodrigo Ortega, viene de nuestro queridísimo vino, excelente, de la tierra zamorana, y como siempre también, a unirlo con grandes conciertos y música que a todos nos va a hacer bailar y a movernos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a moverme con Esther, porque es que, claro, ella nos propone, ella está en la playa disfrutando de deportes, varios, pero además es que nos va a hacer a nosotros también. Aficionarnos. No, no me he caído, no, pero sí que he dejado el agua y me he pasado a la arena, porque también tenemos un montón de actividades para disfrutar en nuestras playas, las de Castilla y León, ¿verdad, Alfonso? Sí, aquí estamos, en la playa de Valladolid. Tenemos, por ejemplo, Zumba, que he participado en todas ellas, lo van a ver ahora los espectadores, vamos a poner unas imágenes de lo que ya hemos hecho, que hemos venido un poquito antes, ¿verdad, Alfonso? Y cuéntame un poquito todas las que tenemos. Zumba. Bueno, pues tenemos Zumba por un lado, que aquí tenemos a los chicos, bailando, y van a estar todos los jueves, en la zona de Sombrita, y nada, a disfrutar, son actividades gratuitas, todas las que vais a ver. Tenemos ahora mismo, Trikin. Trikin es una especie de parkour, que lo que hacen los chavales es, con unas bollas, son unas bollas grandes de barco duras, con bastante presión, lo que hacen es dar volteretas, mortales y demás. Menudas volteretas, ¿esto tiene su dificultad? Es bastante complicado, pero bueno, sobre todo, la iniciación es muy agradable, porque enseguida eres capaz de saltar, dar una voltereta y demás. Lo bueno que aquí caemos en... Es la arena. Exacto, caemos en blandito. Claro, la arena genial, nos facilita mucho. Yo en esto, como veis, no me he atrevido mucho, porque prefiero dejar a los que saben. Expertos acróbatas, ya les vemos. Y pasamos al voley, playa. Claro, aquí la playa de las Moreras tiene montadas cuatro postes para poder jugar al voley. Y como aquí es una ciudad que tenemos bastante afición también por el voley, sobre todo femenino, la arena facilita mucho el voley, playa, y al tener cuatro instalaciones pues se puede jugar muy bien. Nosotros montamos canchas y lo que es la actividad, pues vienen, pasan aquí la tarde con nosotros y también gratuito. Menuda tarde estamos pasando, porque menudas actividades que hay en la playa. Saúl, el Kimball. Bueno, un deporte muy llamativo, como podéis ver. Básicamente consiste en que se enfrentan tres equipos a la vez y si atacan a tu color tienes que evitar que el balón se caiga al suelo. Pues del Kimball pasamos también al Rugby Touch. Sí. Gabriel. El Rugby Touch es una forma de iniciarse en el rugby para aprender a pasar y sobre todo para aprender a realizar la evasión con los compañeros. Realizamos mucho pase y para iniciar un poquito en este deporte a la gente sin el primer contacto que es un poco lo que más cuesta. Además, si te caes, no hay problema. Y además de deportes tenemos campeonatos y no un campeonato cualquiera. No, David. Pues no, estamos hablando, aparte de todo esto que tenemos en la playa de las Moreras, vamos a organizar un campeonato de Balomano Playa. Es un Arena 500 que es puntual dentro del circuito nacional europeo. Entonces, para darle un poquitín a la comunidad más de empatía, más de profesionalidad a los campeonatos de Balomano que se van a celebrar en este caso en la playa de las Moreras, de Valladolid. Bueno, pero es que estamos hablando además de un campeonato europeo que se celebra en nuestra comunidad aquí este verano. Como ves, son muchísimas las actividades que tenemos. Ya le hemos visto, actividades de las que puede participar de manera gratuita todo el mundo y también campeonatos europeos aquí, en nuestras playas. Si es que le vas a poder ganar hasta tú, Esther. Muchas gracias, compañera. Nos vemos en un ratito y yo, a quien quiero ver ya, igual que ustedes, es a nuestra querida colaboradora Laura de Luis. Me voy a levantar, Laura. ¿Siempre te re activo de pie? ¿Qué pasa? Que vienes lentita. ¿Qué te pasa? Es una pierna. Ay, la pierna. ¿Qué te ha pasado? Una vena. ¿Una? Vena. ¿Vena? Sí, que se me ha salido. Uy, madre. Toma asiento, toma asiento. ¿Y estás un poquito así de aquí? Sí, un poquito... Bueno, pues estate sentada. Hoy no vas a poder bailar. Hoy no, para el próximo día. Claro, hoy que te teníamos preparado ahí una coreografía, el próximo lunes bailas y cerramos la temporada, ¿te parece? Bueno, ¿te ha pasado esto por hacer ejercicio o no? No, es una vena. Ah, vale, vale, vale. Es que les vamos a comentar a los espectadores tu último reportaje, que es una gincana en equipo. Una gincana en equipo. ¿Y eso en qué consiste? ¿Qué es eso? Una gincana es participar a actividades, como por ejemplo la rana. Sí, o sea, es un juego, ¿no? Sí, es un juego de la reina, el baloncesto, saltar. O sea, son muchos juegos y va rotando de uno a otro. Sí. ¿Todo el equipo o qué? Sí. Te hemos visto, te vamos a ver ahí también, así saltando, de juego en juego. Bueno, pues sin más, Laura, vamos a verte. Hoy estamos en pleno verano y vamos a participar en la gincana. La gincana, ¿en qué consiste? Son una serie de pruebas para ver más o menos la respuesta motora que tenemos cada uno. Son sencillas y sí, principalmente, están adaptadas para todos y en la necesidad de lo posible se van a ir adaptando a las necesidades físicas de cada uno. ¿Cuántas pruebas tenemos? Tenemos tres pruebas distintas. La primera sería la de tiros a canasta para ver nuestra capacidad al descender la flexión de nuestros brazos y luego es una prueba motriz de piernas que combina tanto salto como agilidad a la hora del movimiento. ¿Qué te gusta de esas pruebas de la gincana? A mí me gustan muchas cosas y he hecho muy bien y he visto muchas cosas y he hecho cosas muy bien. ¿Y a ti, de la gincana, qué pruebas te gustan? Me gustan las pruebas pues bien y tal que he hecho muchas cosas también. ¿Y por qué os gustan los talleres al aire libre? Porque es que tenemos que salir porque adentro hace calor y todas esas cosas porque tenemos que salir todos los días aquí a la sopla. ¿Qué consiste esta actividad tan bonita? Principalmente pasárnoslo bien y luego intentar coordinarnos todos por lo cual es un trabajo que lleva tiempo. Hay diferentes juegos que se pueden hacer con el paracaídas, desde meternos dentro del paracaídas jugando con nombres o con ropas de colores o... Entonces yo me quito de mi sitio y me meto dentro. ¿Entiendes? Y nada más. Es muy divertido. ¿Quieres jugar? Sí. Vale. ¿En qué consiste este juego tradicional de la rana? En meter fichas en algún hueco de la rana y depende de qué agujero hay más puntos o menos puntos y en la rana es lo más puntos que hay. ¿Por qué te gusta este juego? Porque es un juego popular. ¿Por qué traes juegos tradicionales? Pues hemos pensado que sería una buena opción recuperar los juegos tradicionales porque aparte de que hay muchos usuarios que están en edad de que ellos en el pueblo ya jugaban a ellos y les conocían, son juegos que son muy fáciles de adaptar, ya sea en silla de ruedas, con una movilidad más reducida y aparte de que les encanta y se lo pasan fenomenal. Me han gustado los juegos de verano, que sigáis haciendo cosas de verano y adiós. Adiós. Qué simpáticos todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Cómo les gustaba. Los juegos populares, te decía. Sí. Los de siempre. Y lo que antes he oído de la playa, he ido a Suánses. ¿Has ido este fin de semana a Suánses? Qué maravilla. Ya te veía yo, morenita. Claro, claro. He ido a Suánses, he ido a ver el Museo de Altamira con unos amigos. Me parece muy bien, hay que aprovechar el fin y ver cosas nuevas si no habías ido hasta ahora. Y he ido a Bilbao también. Uy, lo que te he dado de sí el fin de semana. A ver el que viene, a ver el que viene. Bueno, Laura, que nos ha encantado esa gincana en equipo. Y a ti, de todos los juegos, ¿cuál es el que más te ha gustado? Pues a mí, el baloncesto y la rana y, sobre todo, el de saltar. El de saltar. ¡Ay, qué saltarina está ella hecha! Vamos a ver lo que les gusta a nuestros veteranos. Ya sabes que tenemos a un equipito de veteranos con nuestro entrenador personal, con Rubén Nozal, que hacen toda clase de deportes y ejercicios. Y hay que hacerlo, que es muy bueno, tú lo sabes. Así que nos vemos la próxima semana. Promete esa coreografía. Laura, la de lo malo. La de lo malo. Y Ana y Aistana. Para el lunes. Y ahora Rubén Nozal con nuestros veteranos. Vole y playa. La de lo malo. Buenas tardes, Castilla y León. Un día más en nuestro espacio Ponte en forma con un servidor Rubén Nozal, con nuestros superatletas y con mi segundo entrenador de serie Granados. En esta ocasión seguimos con la temática playera, que aunque seamos una comunidad interior, pues también tenemos nuestras playas en los ríos y lagos, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a pasarlo bien hoy jugando al vole y en la playa. Bueno, Maripá, que vamos a jugar al voleibol. ¿Y a ti qué tal se te da eso? Oye, así, así, como todos los deportes. Pero bueno, uno más y ya está. A mí sabes lo que no me gusta, que cuando lo doy con las manos así, de los dedos, se me rompen las uñas. Claro, también es verdad, le he abarrado. Y a mí se me pueden romper las gafas. Bueno, pues entonces a ver lo que nos dice Rubén. El primer gesto que vamos a explicar es el saque bajo, es el saque más fácil, más defensivo y con menos riesgo. Para ello, sujeto, si soy diesto, sujeto el balón con la mano izquierda y con la parte dura de la palma de la mano contraria se golpea de abajo a arriba para que pase la red. Entonces, hemos hecho dos filas y vamos a pasárnosla de uno a otro. Saque bajo, agarra maripaz, saque bajo, vais a IAS, pones la palma, golpeas, eso es, Jesús, bien, Paco, golpeas con el dorso de la mano, con la palma. El siguiente golpeo es el primer golpeo de defensa. Según te han sacado, el equipo recibe de antebrazos y es el primer golpe para defenderte al ataque del contrario. Entonces, vamos a pasárnosla de toque de antebrazos. El toque de antebrazos pones una palma y la otra, cierra los dedos y se golpea con esta primera parte del antebrazo, amortiguando y subiendo los codos y los hombros hacia arriba. ¿Vale? Vamos a intentar pasárnosla formando un círculo a ver si no se nos cae. Es difícil porque no lo hemos practicado nunca. El principal error del toque de antebrazos es que si yo tiro hacia allá se me va hacia atrás y yo lo que quiero es devolver el balón al campo contrario. amortiguo y voy hacia adelante para pasársela a un compañero. El segundo toque defensivo después del primero que es el toque de antebrazos es el toque de dedos que sirve para colocar el balón y que un compañero venga a hacer un remate para conseguir el punto. El toque de dedos se hace de la siguiente manera. Formas un triángulo con los dedos índice y pulgar amortiguas el balón y lo lanzas. Lo único que hay que tener cuidado es de no retener demasiado el balón porque te pueden pitar falta. Entonces, amortiguo y lanzo. Para ensayar el toque de dedos lo que vamos a hacer es hacer un círculo y pasárnosla entre nosotros sin que caiga. Entonces, el principal error es tirar hacia abajo. Siempre hay que tirar hacia arriba para que el compañero tenga tiempo de ir a por el balón y ejecutar el remate. Vamos a pasárnosla haciendo el toque de dedos. Venga, Paco, eso es. Bien. Venga, arriba. Eso es. Esto es bolibol y mucho tomate. Bueno, es mucho tomate pero esto se te baja. No te lo crees tú ni harto de vino. Y es que haces mucho ejercicio. Ahora, cuando llegue a casa un buen plato de chuletillas que no. Tienes que cuidar mucho y saltar. Que nada, que no. No, no, si ya salto, mira, si salto y todo. Te quita calorías la movilidad. Me parecemos a los batuzzi. ¡Ole! ¡Ole! ¡Pum, pa, pa! El último golpeo, después de que nos han sacado, hemos recibido toque antebrazos, hemos hecho la colocación de toque de dedos, viene un compañero y hace un remate fuerte para conseguir el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es en dos filas sacamos y nos lo vamos pasando de un compañero a otro. Saco, pongo la mano fuerte y le doy un golpe seco al balón. Vamos a poner en práctica todos los golpes que hemos ensayado jugando un partidillo. Entonces, voy a empezar haciendo un saque. No tengo ni idea de lo que me está diciendo. ¡Va! ¡Ole! Bueno, Cristina, para que veas que aquí nos mojamos. ¡Hasta la próxima temporada! ¡Ahora, toque! ¡Ahora, toque! ¡Ahora! Son los mejores, de verdad. Cómo nos lo pasamos con ellos, un besazo enorme. Para nuestro equipo de veteranos, vamos a hacer una pausa y seguimos en nada, en tres minutos. No se vayan porque está nuestro tiempo de mascotas y hay un pequeñín algodón de tres meses que está dispuesto a irse a su casa. No se vayan porque está nuestro tiempo de mascotas y seguimos en nada, en tres minutos.